a quien saludamos desde Guayaquil, doctor, qué gusto enorme. Es Verónica Landeta y Alberto Quintana, quienes los saludamos desde acá, desde el puerto principal. ¿Cómo está? Apreciado Alberto, Verónica, buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes y con quien nos escucha a través de tan prestigiosa y querida radio del país y de Guayaquil. Nos escuchan y nos ven ahora, pues, mientras haya luz, pues. Oiga, doctor, justamente ayer, ¿no? Estamos siempre monitoreando, siguiendo, pues, su columna, ¿no? En diario El Mercurio y chequeábamos aquella de que definitivamente, pues, estamos sin luz, pero en todo sentido. Y hace falta, precisamente, aterrizarnos. Sabemos lo complejo, lo complejo de la situación, pero precisamente, ¿no? Quienes están frente a un régimen es necesario, pues, que con total mesura, con mucha reflexividad, pues, vayan analizando, se vayan asesorando como para poder tomar las decisiones adecuadas. Pero a veces, ¿cómo que aquello no se da totalmente en el país, doctor? Mire, Alberto, hay que tener mucho cuidado de pasar a ser un gobierno aletargado en una situación de crisis. En una situación de crisis, pero por supuesto que existen caminos, instrumentos jurídicos, instrumentos constitucionales que deberían ser utilizados. No todo es la queja, los gobiernos anteriores me dejaron y yo estoy programando para hacerlo en algún momento. Eso no es coherente, no es justo con la razón y menos legítimo con el sufrimiento, con el sufrimiento de las familias ecuatorianas. Y ahí, apreciado Alberto, hay algunos elementos y herramientas que desde el derecho constitucional hay que hacer notar. ¿Por qué a los ecuatorianos nos interesa que al gobierno le vaya bien? Porque si al comandante del avión llega a feliz término y puede aterrizar y llevar adelante a este avión llamado Ecuador con sus pasajeros, todos llegaremos a aterrizar. Apreciado Alberto, ¿por qué el Ejecutivo no utiliza herramientas constitucionales como el estado de excepción por catástrofe natural? Esta es una catástrofe natural. Estamos frente a sequías. Los estados de excepción no son solamente para medirse con las encuestas. No son solamente para abusar de ellos ante delincuencia común y que la Corte Constitucional tenga que todo eliminar. Aquí estamos frente a una catástrofe natural, que es una sequía no pensada, no entendida en las dimensiones que se están viviendo, y el estado de excepción, Alberto, le faculta al Ejecutivo a muchas acciones. Por ejemplo, recaudación anticipada de tributos, movilización de fondos públicos destinados a un fin hacia otro, de la urgencia y la emergencia. El hecho de que se puedan movilizar las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿para qué? Ahora necesitamos que no exista contrabando de combustibles y de diésel, que será la siguiente crisis de las siguientes semanas, la escasez de combustibles. Allá hay una herramienta. ¿Sabe qué más, Alberto y Verónica? Y con ello quizás hago una pausa. Ya pidió el presidente a la Corte Constitucional la imposibilidad y la necesidad urgente de modular la decisión sobre la no explotación del bloque 43 del ITT, porque existen razones fácticas, como la crisis que estamos viviendo, y no se puede dejar de explotar en este momento el Yasuní. ¿Ya justificó esta situación a la Corte Constitucional con la sequía que estamos viviendo, con el estiaje que se está viviendo? Hay acciones urgentes que se pueden tomar desde el derecho. No todo está mal en la Constitución, como se quiere decir. No todo. Hay elementos que se pueden tomar para responder a la urgencia del país. Claro, y eso, la urgencia, ¿no? Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Así de simple y de sencillo. ¿Por qué no se toman estas acciones, doctor? ¿Será que faltan justamente esas luces que debería tener el presidente del conjunto de quienes integran la asesoría jurídica en Carondelet? Bueno, apreciado Alberto, yo creo que hay que tener la serenidad de un estadista. La mirada y el lenguaje de un estadista. El lenguaje de un estadista es la organización de sus equipos. Es poner a los mejores junto a él y tomar decisiones y hablar a la gente con respeto y seriedad. Cuando usted tiene un estado de excepción por la catástrofe natural que vive el país, usted estaría habilitado, entre otras acciones como ya hemos citado, por ejemplo, a enviar no uno, sino varios proyectos económicos urgentes al Parlamento del Estado para que sean aprobados. Amanecíamos ayer con la novedad, y hoy día ya aprobado por el Parlamento, la ley económica urgente en materia energética. Que ya algunos han dicho que existen serios errores en ese proyecto de ley, pero es un primer intento, yo no lo veo mal. Yo creo que si es que hay que reformar, si es que hay que mejorarlo, hay que hacerlo. Ya está ahí un camino, pero falta. Alivie las obligaciones de los ecuatorianos. Alivie las obligaciones de los emprendedores. De los emprendedores que han tenido que comprar, si es que existe en el mercado, generadores, y si es que hay cómo, han tenido que mantener a trabajadores. Con días de descanso obligatorio, que hay que seguir pagando. Porque si quiere trabajar, hay que pagar como hora extra. Esos errores no se pueden cometer. Es que no hay que gobernar para una elección. Hay que gobernar para solucionar los problemas del país para hoy y para el futuro. Y esta es la premisa que tiene que estar al frente. Hay mucho por hacer, Alberto. Proyectos económicos urgentes que habiliten lo de materia energética. Hay que hacer ya una reforma también a lo aprobado. Hay que pensar en el uso de gas no solamente para autogeneración, como se ha aprobado, sino también para comercialización, para distribución. Hay que pensar en nuevas energías, geotérmica, nuclear. Pero eso puede pasar vía proyectos económicos urgentes. Hay que aliviar impuestos y tributos. Hay que aliviar, si es que es el caso, la posibilidad de obligaciones al mismo IES. Porque las empresas, los microempresarios, los emprendimientos del empleador que tiene un trabajador, la panadería del barrio, está sufriendo. Y las obligaciones tributarias y las obligaciones de seguridad social, no se dice que se anule, manténgalas. Pero alivie. Alivie. Esto es una necesidad urgente para el país. ¿Ya dispuso que no haya ninguna construcción en los municipios si no es con sistema fotovoltaico o solar mañana? ¿O vamos a seguir con energía eléctrica pública esperando que algo más suceda? ¿Ya está dispuesto que todas las ordenanzas municipales del Estado y del país obligue que toda nueva construcción o proyecto inmobiliario tenga energía alternativa? No. Seguiremos esperando. Claro, y eso es lo que hay que irle dando forma a un Estado ordenado. Es que a veces nos quedamos con la idea de que el Estado es carondelet, ¿no? Y de que el resto de la estructura, llámese a nivel de los tres, los tres niveles GACs, no son parte del Estado. Permítame, doctor, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Con una pregunta cortita, con todo el preámbulo que ha hecho doctor Chalco, ¿qué hace falta para hacer todo esto? ¿Voluntad política? ¿Cero cálculo político? ¿Qué hace falta? Porque usted ahí ha mencionado un montón de cosas por hacer, y no solo desde la administración estatal, sino también a través de los GACs. ¿Qué hace falta ahí? Y ahí ya están involucrados todos, no solamente... Verónica, el jefe de Estado es eso, jefe de Estado y además en el Ecuador la misma persona jefe de gobierno. Lidera el Estado, lidera el gobierno, no las elecciones, no la batalla con la vicepresidenta. Eso no lidera un presidente. Un presidente debe liderar el país, el Estado. Si usted me pregunta qué hace falta, es de esa comprensión entonces. Simplemente, comprender que hay situaciones acuciantes y urgentes que definitivamente hay que darles forma. Yo diría comprender qué es ser jefe de Estado y qué es ser jefe de gobierno. Que aquello rebasa ser el líder de un conflicto con la vicepresidenta y el líder de una elección. El jefe de Estado da respuestas al Estado, organiza el Estado. ¿Circunscribe un plan estatal? Vea, Verónica, esto de los generadores del sálvese quien pueda y compre generadores sin IVA el que pueda. Digo el que pueda porque eso no está en el bolsillo de los ecuatorianos. Tampoco es posible porque ni siquiera existe en stock del país el día de hoy. Bueno, apreciada Verónica, el sálvese quien pueda y ponga generador el que pueda. ¿Sabe usted el parque térmico que se está generando para el futuro en el Ecuador? El desorden térmico y el desorden en generación eléctrica en el país. Esto es gravísimo. Una visión estatal no puede habilitar eso. Una visión estatal tiene que habilitar políticas de subsidio de energía renovable, no contaminante, limpia, que llaman. El almacenamiento, porque ya no solamente se habla en derecho ambiental de la renovación, sino también del almacenamiento de la energía, porque es la siguiente crisis. El sol tampoco va a estar presente siempre. Por supuesto. El agua ya tiene que se acaba. El informe científico se va a apagar. Así es. Y las energías renovables que nosotros no hemos hecho la elección, definitivamente nos podrá ayudar por un tiempo. Y eso sí es que los informes científicos realmente son y datan de los mismos años que definitivamente pueda empatar. Sí, realmente hay que analizar un todo, porque desafortunadamente nuestro país siempre se ha manejado con esa visión muy de parcela. Aquí vienen los partidos políticos, obviamente hacen lo suyo en la asamblea, con todas sus situaciones, sus bemoles. Vemos la administración estatal también, que definitivamente es la más grande en función, que también tiene que cubrirse de lo que dicta la asamblea, cubrirse de lo que dictan los otros políticos, y hemos venido en esta misma mecánica todo el tiempo. Lo entendemos y estamos totalmente cansados en ese sentido. Para que baje una crisis, mejor dicho, disparamos otra situación. Y a veces, desafortunadamente, como es el tema de la crisis energética, se ha disparado por sí sola, por un tema de sequía, que cada 200 años, de acuerdo a los informes científicos, se registra. En 200 años más, estaremos más que jodidos. El tema es, ahora, qué hacemos, hacia dónde vamos. Se están dando bien los pasos, por ejemplo, lo que se logró con el proyecto de ley de energía eléctrica aprobado en la asamblea, o definitivamente estamos tarde. ¿Qué se hace de manera urgente? Yo creo que esto tiene respuestas a urgente, a mediano y a largo plazo. Ok. A largo plazo hay que pensar en otra matriz energética, y esto es indiscutible, ¿no? Pero yo no escucho aún que hablemos de nuclear, y a mí me preocupa. Yo creo que esto es fundamental, hablar de energía nuclear. La energía nuclear no es la bomba de Hiroshima y Nagasaki, a propósito. Obvio. Eso es mal utilizada la energía nuclear, como todo se puede utilizar mal en este mundo. Lo segundo, yo creo que hay que pensar, a mediano plazo, indiscutiblemente, en una solución inmediata, que es la generación alternativa fotovoltaica en el país, y además, el almacenamiento energético. No es solamente la generación, es la posibilidad de almacenar. Imagínese. Litio, litio, litio. Eso no vamos a tener, hay que tener cuidado. Y lo inmediato, el control del contrabando a las gasolinas y combustibles. Lo inmediato, estado de excepción por catástrofe natural, que permita y habilite varios proyectos urgentes económicos en la Asamblea, necesarios para aliviar las obligaciones de los ecuatorianos. La disposición y modificaciones al Código Orgánico Territorial, al COTAP, para que las ordenanzas municipales, no permitan ninguna construcción de proyectos inmobiliarios sin generación alternativa eléctrica. Es que esto es necesario. Hay que disponer a las distribuidoras energéticas, no sé si esto sabe el país, hay que disponer a las distribuidoras energéticas del país que se solucione algo. ¿Saben las familias ecuatorianas que si ponen un generador siguen marcando el medidor de luz? Ah, obvio. Y van a seguir pagando. Obvio, obvio que saben. Ponga el generador, autogeneración, y ve el medidor. El medidor sigue funcionando. Claro, obvio. ¿Qué está pasando? No hay soluciones inmediatas. Claro, por eso el gerente de una unidad mejor se fue. Dijo, yo no puedo con esto. Bueno, y está bien, porque si usted no puede con eso, definitivamente tiene que abandonar e irse. Sí, obvio. Pero aquí ahorita necesitamos un guerrero. O sea, definitivamente una muy buena planificación para poder hacer esas cosas hacia abajo, que es lo que definitivamente están faltando. Verónica, el cálculo, el cálculo tiene que ser el cálculo país. El cálculo país. Y ahí, ahí quizás nos van a pasar factura muchos políticos. Claro. El cálculo tiene que ser distinto. No puede ser el cálculo electoral. Y no puede ser la táctica, aún menos la táctica del resentimiento o de los afines. Tiene que ser el cálculo país. El cálculo Estado. Un trabajo conjunto con todos. Ya lo habíamos dicho aquí, realmente hay que llamar a la cordura, a la responsabilidad por parte de la clase política. Y lo importante que usted dice, definitivamente una sola decisión, una sola toma, y tratar de manejarnos en ese sentido. Porque de lo contrario, si abrimos muchos también el tema de decir, sí, vamos a estas energías renovables, pero claro, con un control estatal. Obvio. Porque si no, usted ya sabe, hay cosas que se abren definitivamente para ciertos grupos y ahí caemos en lo otro, que siempre hemos caído. Hablo por historia, no hablo por coyuntura. Apreciada Verónica y Alberto, pero como en este espacio hemos dado caminos y líneas para el país, no hemos venido a ser quejumbrosos, sino a mostrar qué se puede hacer con el derecho. Déjenme darle una buena noticia. Está lloviendo en Cuenca hoy día. Qué bueno. Amanece lloviendo en Cuenca, ¿no? Esperemos que se mantenga la lluvia algunas horas más, que eso aliviará indiscutiblemente a los ecuatorianos. Qué bueno, doctor. Qué bueno, doctor. Oiga, y algo final, algo final de mi parte también, agradeciéndole. El tema de la Corte Constitucional debería de estar ya, ¿no? Debería de estar presentado ya ese planteamiento en lo que tiene que ver con el bloque cuarenta y tres del campo Ixpingo-Tambococha-Tiputini, ¿no? Debería de estar ya, porque hay que aprovechar precisamente esta coyuntura. Y otra cosa, doctor, no escucho, y en esto también hay que irle pegando un alón de oreja, hay dos gremios importantes, el Congope, que agrupa a los veintitrés gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Digo veintitrés porque en Galápagos tenemos el Consejo de Gobierno. Y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que aglutina a las doscientas veintiún administraciones municipales que tenemos todavía, porque el otro cantón todavía no tiene autoridades, el recién creado. En todo caso, pues, no escuchamos desde estos dos gremios importantes también, y también precisamente pronunciamientos en torno a estos aspectos. Un datito, usted decía que no se deberían de autorizar, por ejemplo, nuevos desarrollos inmobiliarios sin que tengan, pues, estas fuentes de energía. Yo agregaría algo. Hace poco, no más, no, mediante, eh, sobrevuelos de drones, se podía, acá en Guayaquil, se podía ver, pues, un proyecto habitacional del Cabildo, ¿no? del Cabildo, que justamente ni siquiera tenía, pues, prácticamente como que no tenía áreas verdes. O sea, es increíble. No tenemos ni siquiera aquello, ¿no? Aquello de contar, y este es otro problema, ¿no? trabajar en los temas de sostenibilidad debe ser un compromiso. En las próximas elecciones también a las autoridades locales hay que irles exigiendo. Quien no conozca estos temas no se meta a candidaturas y los partidos no deberían de auspiciar a cualquier persona, ¿no? Que aparece por ahí nomás porque soñó que quiere ser alcalde o alcaldesa y ahí vemos los gravísimos problemas que hay, ¿ah? El principio del cuidado del cuidado de uno y el cuidado de otros es el que debería estar presente para gobernar y aún más para una crisis. El principio del cuidado es el que me permite entender la necesidad, la urgencia de comunidades sostenibles, de comunidades resilientes. Yo hablaba de la generación eléctrica. Hay que aprender de los modelos del mundo que funcionan. ¿Qué pasan en otras latitudes? Las construcciones no solamente que están obligadas a hacer su propio modelo de generación eléctrica, sino que además están obligadas a conservar agua y lluvia para baños, para lavabos. Así de simple. Pero es que esto es tener conciencia de lo que afronta la humanidad. Estos son los nuevos retos de la humanidad. La humanidad ha tenido pandemias, ha tenido guerras. Bueno, el nuevo reto es este. Una época de calentamiento global, de estiaje y de conservar el agua y lluvia. Esto es todo, pero hay que mirarlo. Hay que gobernar como estadistas y no como calculistas, no como cálculos para la siguiente elección. Doctor, gracias por atendernos. Es el doctor José Chalco Salgado, experto en materia constitucional, columnista de diario El Mercurio, que por cierto recién estaba cumpliendo cien años, cien años, los felicitábamos el otro día a todos quienes hacen El Mercurio Gran Rotativo que justamente se edita en la capital Azuaya. Un abrazo hasta allá, hasta el auto de nuestro país, doctor. Alberto y Verónica, ha sido para mí un honor estar con ustedes y buen inicio de semana. Muchísimas gracias.